A Dayu Matsumura se le ha brindado la oportunidad de redimirse gracias al poder y a la decisión de Seiya Ryusaki de salvar su alma. Sin embargo, el destino parece volverse en su contra con la repentina desaparición de Seiya. La escritora Naru Ishida nos muestra la lucha contra las fuerzas oscuras de ángeles y demonios y la búsqueda hacia la verdad para descubrir la antigua profecía que les llevará hacia su destino final. ¡Gracias por ver el video!